Hola, soy Domingo Acuña, profesor de canto en flamenco en la Escuela Municipal de Antequera, Emma. Hola, soy Sofía Barbera, profesor de danza y de baile flamenco en la Escuela Municipal, Emma. Amor, paz y vamos un poquito por flamenco. Amor, paz y vamos un poquito por flamenco en la Escuela Municipal de Antequera, Emma.